Wilfredo Acosta tiene 54 años, ya sufrió dos infartos. Me pegaron dos infartos, yo ando en consulta, un cita pues. Yo no me he atendido todavía. ¿Hace cuánto le pegaron los infartos? Este, hace un mes. ¿Y lo que usted sentía? Un dolor en el pecho. Se siente como que algo lo exprime más pesado en el pecho y tiene que ver como le pega con ganas de correr o tirarse al suelo a rebocarse. Lilian Aguilar también llegó a consulta porque a sus 27 años tiene problemas en el corazón. Pues la verdad que por mi persona yo me sentí mal. Vine aquí a cita y el doctor me dijo que padecía de la presión. Solo el hospital de la escuela atiende más de 100 pacientes con problemas coronarios. Semanalmente pueden venir unos 7 a 10 infartos, pero hay pacientes que vienen descontrolados de la presión arterial o pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales también. Pacientes diabéticos con síndrome metabólico que vienen complicados con insuficiencia cardíaca. Tenemos pacientes con insuficiencia renal. Según estadísticas de la Sociedad Hondureña de Cardiología, en el país 2.6 millones de personas tienen problemas cardíacos. El 90% es por razones hereditarias y un 10% por razones inducidas como mala alimentación, dieta rica en sal, tabaco, alcohol, consumo de drogas ilícitas, obesidad, estrés por desempleo e inseguridad. Estas son las recomendaciones que dan especialistas para prevenir problemas en el corazón. Es educarla como en todo. La educación es lo más importante. Y enseñarle a comer bien, a hacer más ejercicio, a disminuir el nivel de estrés, a mantener monitoreada su presión, el peso, los niveles de colesterol, a incentivar lo que no fume, porque esos son los factores que condicionan a que la persona fallezca o tenga complicaciones del corazón. Ante esta realidad nace una nueva fundación para atención del paciente cardíaco, donde el 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, realizarán una carrera caminata en la capital para recaudar fondos. Flavio Pavón, hoy mismo.